¿Qué es la situación acá en el Ministerio de Trabajo en Mar del Plata? Se están produciendo desfíos como en el resto del país. Nosotros nos acaba de llegar el primer telegrama y estamos otros seis compañeros que están a la espera de que también les llegue el suyo. Así que la situación es ahora de asamblea permanente para decidir cuáles van a ser las reacciones a tomar porque sabemos que en toda la nación y en todas las diferencias públicas están sucediendo ese desfío. ¿Han hablado con ATE, con el gremio, con los compañeros de otros lugares del país? Sí, nosotros somos todos nucleados en la central de ATE, así que estamos en permanente contacto con ellos. De hecho, las asambleas las estamos haciendo unificadas con otros organismos. Nuestro delegado en este momento se encuentra con ellos para definir acciones y sabemos que en el Ministerio de Trabajo desde ayer comenzaron en todo el país a llegar los telegramas de desvinculación de desfíos de trabajadores desde uno, dos, tres años como yo de antigüedad hasta diez años de antigüedad, no hay un criterio preciso. ¿Cuántos trabajadores realizan sus tareas aquí? Acá somos 17 trabajadores, hoy están siete esperando su telegrama o su desvinculación el 39 de marzo, nueve que van a estar pasando por lo mismo el 31 de diciembre de este año. ¿Han sido recibidos por las autoridades? ¿Tuvieron alguna respuesta, alguna explicación? No, las autoridades acá se manifestaron todo el tiempo no estar informadas de la situación que estaba pasando, algo sorprendido por lo que nosotros veníamos anunciando ya desde diciembre que era el achicamiento del Estado, así que desde ellos no habíamos recibido ninguna explicación. Nosotros ayer estuvimos recién firmando los contratos que vencen mañana. El telegrama tiene fecha del 29 de marzo, es decir que el telegrama fue emitido un día antes de que firmemos los contratos que vencen mañana, así que eso le agrega como una perversidad a la gestión, que es una gestión del achicamiento de las políticas públicas. Gracias.